Vamos a hablar, como hemos prometido, de Sansón, que es un tema que está en el candelero. No, pero ya pasó. ¿De qué otra cosa hablan los diarios? Basta abrir el diario para encontrar Sansón, la verdadera historia, etcétera. Muy bien, comencemos diciendo quiénes eran los filisteros. Ocupaban un pequeño territorio en la costa asiática del Mediterráneo y allá por el siglo VII a.C. ese pueblo se desintegró. Pero de algún modo llegaron y fueron conquistando progresivamente la antigua Palestina, en su época de mayor esplendor. Estuvieron allí junto con los amonistas, los zamalecitas, los moabitas y también con los hebreos, con quienes tuvieron un conflicto. Estaban en guerra con los hebreos. Muy bien, así que debemos saber que había un pueblo, había un pueblo que eran los filisteos, que estaba en Palestina y que eventualmente estaba en guerra con los hebreos. Cuando los hebreos llegaron a aquellas tierras, eligieron un rey, como saben ustedes, mediante la suerte, y ese fue Saúl, debía ser muy poco poderoso porque en la primera batalla que enfrentaron a los filisteos, el ejército tenía solamente una espada y una lanza por todo armamento. Eran muy numerosos, pero tenían una espada y una lanza. Me imagino yo, se irían turnando en el uso de estas armas. Que tienen así, una lanza y una espada para 400, tiene un efecto logístico espantoso. Muy bien, entonces perdieron la batalla. La batalla de Gilboé y Saúl, que era el que comandaba el ejército, se suicidó. Incluso calculo yo que habrá tenido dificultades para que le dieran o la espada o la lanza para poder suicidar. El segundo rey fue David y ya tuvo un ejército muy bien armado. Y se apoderó de la ciudad de Salem, que luego se llamaría Jerusalén. Recién entonces, los hebreos comenzaron a asentarse en aquellos pagos. Cuenta Voltaire que el gobierno y la religión adquirieron una forma más augusta a partir de esta instalación. Todavía no había templo, pero, bueno, lo hubo poco después, ya que el hijo de David, Salomón, fue el que construyó el templo. En aquel contexto, o mejor dicho, en este contexto, debemos ubicar la historia de Sansón y Dalila, su mujer. No su mujer Barton, sino la mujer de este muchacho Sansón. Dalila parece que era una filistea que vivía en el valle de Zorec, si me permiten la ubicación. Vivía lejos, allá donde Judas perdió el poncho. Uno de los más famosos seres judíos, que era Sansón, se enamoró de Dalila. Ahora bien, Sansón era famoso por su fuerza, pero no por su destreza y mucho menos por su inteligencia. Parece que era un poco bestiún. Sin embargo, la Biblia le otorga una categoría de juez, que es bastante discutible, puesto que todas sus hazañas se mencionan como episodios de fuerza, destrucción, etc. Y nunca hay episodios de actos justos. Pero bueno, nuestro amigo Jacob Burkhardt, que escribió sobre los griegos, dice que el heroísmo no debería pensarse en términos de una moral intachable. Un héroe no es un hombre, al menos un héroe en el sentido clásico, ¿no? Esto es difícil de pensar para nosotros, para los argentinos, para los orientales, tales, que estamos acostumbrados a que nuestros héroes deben tener una moral intachable. Artigas debe tener una moral intachable y San Martín también. Pero el héroe concebido en el sentido clásico, pienso en Aquiles, en Heracles, en Odiseo, eran tipos de un gran valor, gran valor físico, y sin embargo, por ahí, muy propensos a la desmesura, incluso al delito. Y sin embargo, eran héroes igual. Heracles no dejaba una macana por hacer, y sin embargo, el héroe por antonomasia. Muy bien, no es por antonomasia, pero lo es. Sansón tuvo un primer noviazgo con una filistea que no era Dalila, atención. La primera novia de Sansón se llamaba Timna. Me gusta mucho este episodio. Bueno, le gustó Timna, es un nombre un poco molesto, ¿no? Para pedirle cosas a una novia llamada Timna, o para susurrarle en los momentos más interesantes. Timna, Timna, que viene gente. Y para cantitos de cancha ni le cuento. No. Entonces Sansón, bueno, le gustó la mena, y solicitó a sus padres, a sus propios padres, a los padres de Sansón, que lo dejaran casarse con Timna. Padre, ¿puedo casarte con Timna? No, dijo el padre, porque es una muchacha que no es judía, es filistea, imagínate. Y Sansón insistió. No, 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 me quiero casar. Muy bien, dijeron los padres. Y fueron, se dirigieron todos, padre y Sansón, a la casa de Timna para hacer el compromiso. Ya me imagino yo, había algunas negociaciones previas. No es que uno toque en el time, ¿quién es? Uno que quiere casarse con su hija. No era tan fácil. Pero bueno, Timna vivía también en otro lugar y en la mitad del camino se toparon con un león que los enfrentó y Sansón los despedazó con sus manos. ¿Con las manos? Con la mano directamente, incluso con una mano sola. Con una mano atrás, para hacerse ver. Para alardear. Claro, y con la otra adelante. Y con la de adelante despedazó al león, fíjese usted. Bueno, hicieron el compromiso con los padres de Timna. ¿Y cómo no le van a entregar a la hija si acaba de despedazar un león con una mano? Bueno, el padre... Y bueno, justamente, a mí me gustaría tener un pariente que fuera capaz de despedazar leones con una mano sola. Sí, igual también que preocupación para los padres. ¿Para los padres de quién? ¿De la mina? De la mina. Y sí, porque... Que no tuviera una discusión fuerte. No, porque mirá si era un poco mano larga el tipo. Bueno, hicieron el compromiso y ellos volvieron. Días más tarde, Sansón regresó solo a la casa de Timna y se encontró con el león que le había matado. Y estaba el esqueleto. Y ese esqueleto había sido ocupado por unas abejas que habían fabricado allí miel. Sansón metió la mano y se afanó el panal y se lo fue comiendo por el campo. Y se celebró la boda. Se celebró la boda en la casa de la novia. Advierta así que hay también una matrilocación, ¿no? Porque la costumbre indicaba que los esposos debían vivir en la casa de la suegra. El caso es que se celebró un banquete para festejar el casorio. Hay que asistieron 30 invitados y debía durar 7 días. Para celebrar el convite, para alegrarlo, Sansón propuso una adivinanza. Una adivinanza para 7 días de banquete no es gran cosa. Pero en aquellos días la gente no era tan impaciente como ahora. Entonces propuso un acertijo y dijo que si alguno adivinaba, él pagaría 30 sábanas y 30 mudas de ropa, 30 muditas. Ah, si las mudas hablaran. Pero que si nadie resolvía la adivinanza, todos los invitados tenían que pagarle a él con ropa. Bueno, se hace todo el desafío. Y Sansón planteó la adivinanza. Dice, del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. Bueno, todos empezaron a decir cualquier cosa, cosa que no era. Esas cosas que uno dice para las adivinanzas. El yacaré, el gato, tu hermana cuando anda en monopatín. ¿Qué es eso? Todas esas cosas. Pero nadie adivinaba. Ahora bien, Tim Ná, la novia, la esposa, se habían casado esa misma noche, lo asedió a Sansón para que le revelara la respuesta al acertijo. Y todos los días, todos los días del banquete, recuérdese que duraba 7, insistía. Sí, me quedé, me quedé, me quedé. La noche del tercer día lo consiguió. Sansón le dijo, lo más dulce es la miel y lo más fuerte es el león. Bueno, la respuesta no parece corresponder a la pregunta. No, es malísimo. Pero así consta en el libro de los jueces. Sansón le pidió a su novia que guardara el secreto, pero ella, que era medio estómago resfriado, corrió a contarle a los invitados la respuesta. Y los invitados, enseguida, respondieron orgullosos y fueron indemnizados cada uno con 30 sábanas y 30 mudas. Es decir, Sansón fue traicionado por su mujer. Cuando los invitados le iban diciendo la respuesta, todos le decían lo mismo, ¿no? Lo más dulce es la miel y lo más fuerte es el león. Sansón sospechó que su mujer se las había revelado. Muy buena deducción. O sea que no era tan bestia como parece. Y entonces, una vez que llegó a esa conclusión, mató a los 30 invitados, como hubiera hecho cualquiera. Pero ¿cómo va a terminar el casamiento así? Y les quitó además la ropa para cobrarse la apuesta. Bueno, después se volvió a casa de sus padres, enojado con la mujer. Y yo ya hubiera hecho lo mismo. Si mi mujer lo primero que hace es contarle el resultado de una adivinanza a los 30 invitados del banquete que dura 7 días, yo me vuelvo inmediatamente a la casa de mis padres. Al poco tiempo, Sansón volvió a reclamar a su esposa. Dice, no. Volvió a la casa de Timná y le dijo a los padres de Timná, Timná dice, será traidora, pero es mi mujer así que me la voy a llevar. Y el padre de Timná le dijo, mirá, yo pensé que ya no lo querían más. Y se la entregué a un filisteo que ya la tenía entre ceja y ceja desde hacía mucho. Ahora bien, la reacción de Sansón fue tremenda. Bueno, me imagino. Sí, imagínese. Le va a buscar a su legítima mujer y el padre le dice, mirá, como tardabas en venir, se la entregué a un filisteo que la deseaba desde hace mucho tiempo. Igual que expeditivo el padre, ¿no? El padre, padre hospitalario con los amantes de la hija. Y la hija acá entre nosotros, digamos... También hospitalaria. Que cualquier tranvía la deja en las inmediaciones. Entonces Sansón, al enterarse de eso, tuvo una reacción desmesurada. Más que la que tuvo, ¿verdad? Diría que más. Reunió a 300 zorros. Los ató por la cola de a pares. En el nudo de ambas colas colocó, o sea, entre cola y cola, antorchas encendidas. Naturalmente los zorros, al ver sus colas anudadas y ardientes, salieron rajando. ¿Qué es lo que hace un zorro en un caso así? Sale rajando. Sí, sí, sí. Corrieron hacia los sembradíos y los incendiaron. Mirá el trabajo que se tomó. Sí, era más fácil tirar un foco de los sembradíos. Era más fácil matar a 30, como hizo otra vez. Bueno, era una venganza difícil y trabajosa, evidentemente. El caso es que los campos quedaron destruidos. Entonces los filisteos damnificados fueron a reclamar a quién? Al padre de Timná. Y el padre le dijo que Sansón ya no era más el novio de la hija, así que no tenía nada que ver en el asunto. Entonces los vecinos quemaron a Timná y a su padre, tal vez aprovechando el fuego de los sembradíos. Después también buscaron a Sansón y lo atraparon. Cruyff se liberó y mató a mil personas. Reboleando, ¿cómo los mató? Reboleando la quejada de un burro que encontró por ahí. No se sabe si encontró por ahí un burro o la quejada de un burro. Si encontró la quejada de un burro, es fácil. Tomás la quejada y matás a mil. Sí. Pero si encontrás un burro, ya viene el problema de cómo extraerle la quejada para luego asesinar a mil personas. A este tipo le gustaban las venganzas difíciles. Además le das mucho tiempo a las mil personas a ponerse a salvo cuando ven que le está sacando la quejada a un burro, una cosa que suele ser un poco enojosa. No, y el burro es capaz de cualquier cosa a menos que le saquen la quejada estando vivo. El burro... Se resiste. Es bueno el burro, pero mientras no le toquen la quejada. Ahora bien, después de matar a mil personas, parece que sintió sed, como cualquiera que mata a mil personas. Y pidió entonces a la divinidad agua. La divinidad procedió a quebrar una muela de la quejada que tenía en la mano Sansón y de esa muela brotó una fuente. Tiempo más tarde, Sansón andaba por Gaza y se encontró con una prostituta y se unió a ella, por no decir otra cosa. Pero los filisteos que lo andaban buscando trataron de apresarlo y matarlo. Sansón se dio cuenta y salió corriendo. ¿Cómo resolvió la situación? Sí. Bueno, finalmente conoció a Dalila, que es lo que todos estaban esperando, ¿no? Esta es la mujer más famosa de Sansón, pero la Biblia no cuenta nada de ella ni de su familia. Solo se dice que luego de conocerla, Sansón dormía con ella. Es decir, bastante. No hace falta decir más, señora. Se sobretiende todo. Claro. Bueno, los jefes filisteos estaban desesperados por conocer el secreto de la fuerza de Sansón, como si toda fuerza escondiera un secreto. ¡Ay, queremos saber el secreto del secreto! Y prometieron a Dalila una recompensa en monedas de plata si ella lograba descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Otras versiones dicen que se le ofreció a Dalila la posibilidad de recibir un regalo por cada filisteo, siempre y cuando consiguiera averiguar el secreto de la fuerza de Sansón. Entonces Dalila comenzó a preguntarle, pero él respondía a cosas falsas en su astucia. Entonces, primero le dijo que debían atarlo con siete mimbres verdes para que él perdiera la fuerza. Entonces lo hicieron y Sansón rompió las ataduras cuando se desperezaba al amanecer. Después le dijo a Dalila que si lo ataban con cuerdas nuevas, podrían neutralizar sus fuerzas. Los filisteos lo hicieron y fracasaron nuevamente. Y finalmente le dijo la verdad. Ya cansado, ¿vió que era? También, Sansón enseguida le decía, como le dijo a la otra la adivinanza. Ahora le dijo, mira, me tené cansado. El secreto de mi fuerza es esta. Explicó que por ser nazareno, Dios le había ordenado que no debía cortar sus cabellos en toda su vida. En el pelo residía el secreto de su fortaleza. Cuenta Sir James Fraser que la cabellera sin cortar era el símbolo de la dedicación al servicio de Dios. Recuérdese que Jesús, también nazareno, había dejado crecer su cabello como símbolo de su religiosidad. Ahora bien, Dalila, enterada de este secreto, ¿qué hizo? Lo reveló. Pues, ¡uh, el pelo, el pelo, el pelo! Y un día, mientras Sansón dormía, un filisteo le cortó sus siete trenzas y en ese momento lo apresaron aprovechando la pérdida de fuerza. Desde ese momento la Biblia no menciona más a Dalila. John Milton escribió un poema en donde imaginó que cuando Sansón era prisionero de los filisteos, Dalila volvió a visitarlo para pedirle perdón y renovarle sus promesas de amor. Bueno, este es un invento de Milton. Según Robert Graves, Sansón era un dios solar palestino incluido inadecuadamente en el mito religioso judío. El pelo, en el mito del dios solar, cumple, al volver a crecer, un papel similar al sol que renace con sus rayos débiles al principio, pero más fuertes a medida que avanza la jornada. Bueno, los filisteos que ya lo tenían vencido a Sansón pensaron que también habían vencido a Jehová y quisieron celebrar su triunfo ofreciendo un homenaje a un dios que tenían ellos, que era con aspecto de tritón, mitad hombre, mitad pez, dioses o dioses que tenían estos tipos. El caso es que lo llevaron a un templo para ser exhibido, para darse dedica. Ay, mirá. Pero los filisteos no observaron que el pelo le había empezado a crecer otra vez. Le crecía rápido a Sansón. Bueno, en medio de los festejos, Sansón estiró los brazos, hizo presión sobre una columna y el templo se vino abajo. La construcción filistea no era gran cosa tampoco. Y allí murieron todos los filisteos, menos mil, que ya habían muerto antes cuando Sansón los había matado con la quijada. Pero también murió Sansón. Y ese final de dignidad trágica le permitió a Sansón ocupar el número 12 del libro de los jueces. Solo por ese final trágico. Según Fraser, Sansón es una figura jovial que ofrece un contraste con el resto de los jueces. Pero Fraser pensaba que Sansón era un calavera, un libertino, un hombre vulgar, un pendenciero, un fanfarrón, compadrito, una gran siente. Lo último lo agregué yo, pero porque me entusiasmó. La serie de Fraser. Bueno, hasta aquí llega la historia de Sansón que todos conocíamos, pero acá hay algunos detalles que nuestro equipo de producción pudo indagar. Merced a un arduo trabajo, incluso entrevistaron funcionarios, etc. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que teníamos que buscar tangos sobre personas que tuvieran mucha fuerza o sobre miel y leones. Es difícil eso. Y nos dio el tango padrino pelado. ¿Y qué tiene que ver? No habla de la fuerza, pero sí de la calvicie. Creyó el discotecario. Sin embargo, no habla de la calvicie. No, habla de la falta de miel. Pelado en el sentido de pobre. La costumbre de que los padrinos de las bodas arrojaran monedas para que los niños las recogieran, etc. Y cuando no arrojaba monedas o arrojaba pocas, los niños le gritaban padrino pelado, diciendo, padrino, tú no tienes dinero, etc. En aquel entonces no tener dinero era políticamente incorrecto. Y ahora también. Bien, el caso es que padrino pelado pertenece a Enrique Delfino y a Alberto Bacareza, que Delfino era un gran pianista, y Bacareza era autor de teatro. De todos modos, tiene absolutamente todo que ver con Sansón. ¿En serio? A mí me parece que sí. Pero... Porque, ¿qué hicieron estos tipos? Pusieron padrino pelado para hacernos creer esto que yo acabo de decir. No, señor. Sin embargo, allá en su colecto, estaban aludiendo a Sansón. Pero no dice nada. Pero no lo querían hacer porque... ¿Por qué no hablan los diarios de Sansón? Porque no nos interesa. Ah, sí, sí. Por algo no hablan, señor. Pero no, señor. Yo he dicho que hablan, pero es mentira, no hablan. Por algo no hablan. Cuando los diarios no hablan de una cosa, es porque... Lo está tratando de ocultar, pero no... Pero tampoco se hablan en los bares de Sansón, ni en los colectivos, ni en las salas de espera. En ningún lado se habla. Ocultamente porque se oculta. Cuanto más se oculta una cosa, yo más sospecho. Y yo tengo esa visión suspicaz del universo. Y no me... Submite.